Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presenta Conexión Cámara. Hola, bienvenidos. Esto es un nuevo capítulo de Conexión Cámara, donde vamos a hablar de una preocupación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Y es la situación actual de los jóvenes en el departamento que no es ajena a lo que sucede en el país, en materia de empleabilidad y de búsqueda de más y mejores negocios. Para ello, hemos creado en esta institución el programa Compra Joven. Y vamos a conocer sus detalles gracias a la invitación que nos ha aceptado Sabrina Bojanini. Ella es jefe de desarrollo empresarial. Sabrina, bienvenida. Andrés, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Compra Joven? Compra Joven, como tú lo decías, es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Medellín, donde buscamos beneficiar a estos jóvenes que han sido registrados en la Cámara bajo la ley 1780, donde a través de dos estrategias les buscamos que ellos accedan a nuevos mercados. De esta manera, una es los empresarios jóvenes que venden B2B, o sea, el consumidor final, tenemos toda la estrategia de vitrina empresarial y de esa manera los vamos a llevar a una feria virtual permanente. Y la otra estrategia es la que le venden B2B a empresa, donde pueden ser sus productos, sus servicios, ser transformados por otras empresas. Los estamos llevando a nuestra plataforma de conexiones, donde ahí les estamos ayudando a buscarles compradores, empresas que quieran comprarles sus bienes o servicios para, de esa manera, acceder a nuevos mercados ellos y nuevos proveedores como tal. Ya vamos a hablar en detalle de la logística de acercarse a esta oportunidad, pero ¿qué entiende la ley 1780 por el concepto de joven? ¿Quiénes tienen cabida allí? Que tengan entre 18 y 35 años, donde tienen los beneficios por ley de estar matriculados en la Cámara de Comercio y gracias a eso nosotros lo que estamos buscando, con esos beneficios ellos accedan a estos programas como tal. Hoy no es a todos los jóvenes como tal, sino a los que en nuestra Cámara de Comercio hayan aplicado este beneficio de la ley 1780. Primera claridad, tienen que haber sido creadas sus empresas bajo la sombrilla de la ley 1780, que ahí estamos hablando aproximadamente de un universo de cuántos jóvenes. Tenemos aproximadamente 17.300 jóvenes beneficiados por esa ley, activos en este momento y que pueden aplicarle a uno de los dos segmentos del programa como tal. ¿Productos y servicios? ¿Cualquier tipo de empresa por tamaño? ¿Quiénes pueden llegar allí? Cualquier tipo de empresa, más que todo, acá beneficiamos sobre todo porque el universo de estos jóvenes son microempresas, pero cualquier tipo de empresa puede participar y de cualquier segmento o sector como tal, los dividimos es para cada iniciativa o cada segmento como tal, si tiene unas características, pero cualquier bienes, servicios, si comercializa o no, puede aplicar al programa. Sabrina, hablemos de lo procedimental. Mi empresa está constituida bajo los parámetros de la ley 1780, tengo entre 18 y 35 años, ¿a quién llamo para obtener más respuestas? ¿Cómo me acompañan? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? Nosotros en el sitio web de la Cámara tenemos un postúlate, en ese formulario el empresario diligencia sus datos y nosotros con el equipo de Compra Joven verificamos si es beneficiario de la ley para hacerse cargo del programa y bajo cuál segmento. Entonces se aplica al de B2C o al de B2B para empezar ya el procedimiento como tal en cada uno de los segmentos y acompañarlo de acuerdo a esa necesidad que él va a tener como tal. En caso, por ejemplo, de vitrina, acompañarlos en la creación de su vitrina o en el caso de Conexión Compra Joven, ayudarlo en diligenciar el formulario del diagnóstico como tal en conexiones para que luego los compradores lo puedan identificar como tal. Sabiendo esto, la idea es que puedan aprovecharlo de inmediato, que conozcan y se acerquen ya al programa, pero quienes no puedan hacerlo en este preciso instante, ¿hasta cuándo tienen plazo? Esta iniciativa, la idea es que vamos hasta el próximo año con ella, estaremos este año y el próximo año con el servicio de Compra Joven. Entonces, como tú lo decías, el que no puede ya aprovecha esta oportunidad, que sabemos que esto va a ser una iniciativa para ayudar a los jóvenes a buscar y acceder a nuevos mercados. Muchas gracias por tu presencia en Conexión Cámara y bienvenida siempre. Y reiteramos, esto es una oportunidad, en este caso específico, para los jóvenes del Departamento de Antioquia. Toquen la puerta, conozcan más y acérquense a esta nueva iniciativa. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó Conexión Cámara.